Todavía no alcanzamos a dimensionar el escándalo de lo sucedido con los bienes incautados a los narcotraficantes. De casi 30.000 inmuebles incautados, solamente aparecen 19.000 aproximadamente. Hay más o menos 2.000 vehículos de alta gama embolatados y se calcula que el valor de esos activos equivale a 25 billones de pesos, es decir, el valor más o menos de dos reformas tributarias. Para que usted se haga una idea, solamente en Cartagena, uno de los inmuebles incautados, tiene un valor más o menos de 280.000 millones de pesos. Al parecer se encuentran involucrados funcionarios del alto gobierno, de gobiernos anteriores e incluso se habla hasta de la mamá de un expresidente. Y por si fuera poco, Ecopetrol le inyectó dinero a Reficar y en ese momento Reficar le debe a Ecopetrol 1.700 millones de dólares. No tendremos que esperar mucho para saber qué torcidos hicieron con la compra de balas vacunas durante la pandemia y tampoco tendremos seguramente que esperar mucho para saber toda la plata y los millones de pesos que se perdieron a raíz de la ley de garantías. Por eso y como siempre, es que están reforzando su comportamiento, diciendo mentiras, dividiendo a los colombianos, distrayéndonos con discursos falsos y con marchas ridículas para que no les destapen la olla de la corrupción en la que siempre han tenido quebrar el país. Y los ardidos y los cómplices, pues de los corruptos, porque se benefician con la olla de la corrupción, pues ya lo saben, pero hay que decirle a los bodegueros y a los alcahuetes de los corruptos que así les duela, Petro Presidente. ¡Gracias!